Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo un nuevo video. Este video es de compras de decoración de la casa de otoño. He comprado un par de cosas que no se han enseñado porque realmente no he tenido tiempo. Estaba trabajando muchísimo y no he tenido el tiempo de enseñarles lo que he comprado, pero les voy a enseñar unas compras que hice de otoño. Estas son compras colectivas, no todo lo compré al mismo día ni nada por el estilo. Lo he comprado colectivamente a través del tiempo. Y quiero empezar por Kirkland. En Kirkland, literalmente a mí el Kirkland me queda bastante lejos de mi casa. Las cosas que lo único que compré de Kirkland lo compré por internet y lo mandé a Kirkland para buscarlo porque así me salía free el chip y me salía gratis. Les quería enseñar, solamente compré una sola cosa y está hermosa. ¡Bam! Es esta pumpkin, es esta calabaza. Si pueden darse cuenta lo hermosa que es. Miren eso. ¡Oh mío! Y si encuentro esta misma calabaza que lo dudo mucho porque la compré tipo a principios de julio. Les voy a dejar el link acá abajito para que la compren pero es una hermosura. Me recuerda como cenicienta y así que eso. Es bien bonita, es plateada, tiene estos detalles como de vidrio. Es de vidrio, pero no sé cómo explicarlo. Está chulísima. Y tiene estos detalles acá. En cada una de las hendiduras y así se ve por arriba. Está hermosa, hermosa, hermosa. Con la segunda tienda que quiero continuar es con Joens Fabrics. Y en Joens encontré tantas cosas tan lindas que... Pero no pude comprarlo todo. Literal no pude comprarlo todo. Lo primero que les voy a enseñar es esta calabaza. Yo creo que la cámara no le hace justicia a lo hermosa que es. Es en color beige y tiene como las... Estas. Miren. Está craqueada y esas como líneas son con... Como con brillo dorado. Eh... Sorry. Con brillo plateado. Miren qué chulo. Está hermosísima. Me encantó. Estuvo un poco cara. Pero como me gustó tanto la compré. Esta me costó 6 dólares y me la hallé bastante, bastante cara. Es expensive. Pero me encantó tanto que... O sea, you know what? I need it in my life. So, compré una sola de este color porque los otros colores no me gustan. Lo próximo que les quiero enseñar es algo que compré para hacer un DIY. Este DIY yo lo vi en Kirkland. Yo vi el arreglo floral en kirkland.com. Y la voy a decir, oh my goodness. It's so beautiful. Una cosa brutal. Y costaba 15 dólares. No. 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 Yo voy a hacerlo por menos de 15 dólares. So. Lo primero que les quiero enseñar es este, ah... Este mason yard de, ah... De la tienda Joan. Lo compré. Me costó, sin mentirle, como un dólar y cincuenta centavos. Algo así. Porque yo tenía un cupón. Estaba como a tres dólares, creo. No. Estaba como a cuatro dólares. Y yo tenía un cupón sobre eso. Y además de eso, las cosas de otoño o las cosas... No me acuerdo, pero tenía un descuento sobre esta. Y me vino costando como un dólar y cincuenta centavos. Y es así como igual que la pumpkin, que la... Ah, sé que les enseñé primero. Tiene como ese mismo diseño. Y está hermosísima. Me encantó. So. Esto fue lo primero que compré en Joan's. Lo primero que compré en Joan's. Ya. Lo primero que compré en Joan's para poder hacer el arreglo que les dije. Pero. Fui a Michael's y tenía unas flores... Ah. Hermosísima. Hermosísima. Pero exageradamente costosa. Una flor. Como una sola cosita. Costaba como... Creo que ocho dólares. Ya. Ocho dólares. Y nada. O sea. You kill me, Elena. Me está matando. Yo no puedo gastar ocho dólares en una cosita de flores. O sea. No way. Yo fui a Joan's y vi algo súper parecido y súper hermoso. Y me encantó. So. Esto fue lo que compré. Miren esta hermosura. Miren esta hermosura. Está perfecta. No sé. Tiene estos brillitos acá. Dentro. Que así mismo tenía la de Michael. Pero la de Michael era grandísima. Era un poquito más grande. Era como así de grande. Y así. Y estas en Joan's. Solamente son como las flores. Right. Solamente tienen como esto acá atrás. Y así. O sea. You know what. No problema. Esto me costaron. Esto. El precio regular de esta era tres dólares. Y yo las conseguí por mi barcana y todo. So. Yeah. Compré dos de estas. Iguales. You know. Yo creo que tenían también como en. Um. En color naranja. Y así porque. You know. Para otoño. Pero a mí no me gusta. No me gustaron el naranja. Me gustaron más así. So. About two. Y lo que hice fue que compré una de las flores cualquiera en el Dollar Tree. Y cogí el. Y cogí. Le quité las flores. Y le dejé esta cosita. Así. Para solo como. Agarrarles ahí. Ve. Nice. Y da el mismo gesto. So. Cuando le dé el tour de mi casa. De otoño. Les voy a enseñar como fue que hice con. Quiero poner aquí. Quiero poner aquí. Miren qué hermosura. My God. Así. Les quiero poner acá. Y hacer el arreglo. You know. Les voy a enseñar. Y la próxima tienda con la que voy a seguir es Dollar Tree. Dollar Tree. Ustedes saben que yo amo. Amo. Pero amo. Dollar Tree. Entonces vamos a empezar. Hubieron muchas cosas. Voy a hacer una aclaración. Hubieron muchas cosas que no compré porque ya tenía. Del año pasado. O sea. El año pasado toda mi casa la decoré de Dollar Tree. So. Bueno. Casi toda mi casa. So. Hubieron muchas cosas que ya yo tenía que. Ah. O sea. You know what. No voy a comprarlas porque ya las tengo. Pero hubieron cosas que el año pasado no las pude comprar. Y este año sí las pude conseguir. Lo primero que les voy a enseñar. Lo primero que les voy a enseñar es este pumpkin. Miren esta hermosura. Es bien. Está bien pesada. Me encanta que tiene esta hojita acá. Y estas cositas acá. Y es color beige. It's super beautiful. Todas están rotas de acá abajo. De aquí arriba. Esta está peladita. Pero todas están como. You know. Ship. De aquí arriba. Y yo conseguí solamente esta. No estaba. O sea. Looking deep. Uff. Para conseguir la que estaba más perfecta. Y estaba además de decirle que esto me costó un dólar. You know. Que ustedes saben que todo en el Dollar Tree me costó un dólar. Está perfecta. Me encantó. Solamente compré una pero. Quiero ir por más. Y así de más. Porque un dólar. Ahí. You know. La otra que compré fue esternosura. Miren este. Este cosito. Me encantó. Y me encantó porque yo tengo como un shell. Yo creo que ya lo han visto. Y entonces lo siento como en el shell y sus patitas quedan así hanging. Talking. Miren. Y dice gift hands. Dar gracias. Y es que les quiero enseñar. Los próximos. Oh my god. I'm so sick. Sorry. Pero me siento tan mal. Pero les quería hacer este video. Son esta hermosura. Miren esta que chulada. Miren ese brillo. Oh my god. These are so stunning. These are so cute. Estas están tan lindas. Están tan. I don't know. Preciosas. Me encantaron. Un paquetón. Y. Ah. Bueno. Cuesta un dólar. Y tenían de diferentes colores. Yo compré esta que es ananajada. Y compré esta que es como. Amarillo. Y así. Dorado. These are so cute. Les recomiendo que vayan. Porque estas se van fast. Es rápido. Literal. Súper rápido. So. Hombre. Estas dos pumpkin. Están preciosas. Yo sé. Me hubiese gustado que hubiese una como color beige. You know. Because. Este color es casi. No. Pero igual quedó súper bonito. Cuando la art tour. De. De. Ah. De otoño. En mi casa. Van a ver que hice con esta. Oh my god. Y vi que en mi casa el año pasado la decoré súper cute. Pero este año. Súper bonita. Me encantó más. Ups. Sí. Se están cayendo. Ok. Y. Tengo dos últimas cosas. Les quiero. Uuu. Les quiero enseñar. Les quiero enseñar. Deme un momento. Ok. Esto. Tengo varios de estos. Estos son del dólar. Este es uno de los más simples. Estos son como unas. Ah. Ramas. De otoño. O lo que sea. Tres de estas. Este año. Pero solamente les quiero enseñar una. Porque. Van a sacar todas las tres. Pero. Y son iguales. Son idénticas. Ellos tienen unas que tienen como. Bellotas. Y no sé qué. 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 Pero a mí me gustó esta. Que está súper simple. Que les puedo decir. Un dólar. Está súper good. Porque en otro lugar. La puedes conseguir más cara. Y. Compré algo para complementarlas. Compré. Estas luces que venían en el Dollar Tree. Son de hojitas. Miren esto. Súper cute. Ya les puse batería y todo. Les voy a enseñar. Miren. Qué cute. Qué cute. Right. So. Esta la quiero poner con esas hojas que les enseñé. Sabe. Súper nice. Y es que lo compré en el Dollar Tree también. Las baterías también las compré en el Dollar Tree. Usa batería AA. Ya. Bueno. No por último. Porque me faltaron enseñarles dos cositas más antes. Compré también estas cositas que se pegan. Ya las pegué en mi ventana. Pero. Y a veces las quería enseñar. Trae diferentes. Y trae un montón. Son así como que súper. Sticky. Y estas se pegan en la ventana. Y así haces como la ilusión de que es otoño. You know. Están súper bonitas. Yo creo que tengo como algunas cinco hojitas de diferentes formas. También compré esta otra pumpkin. Este es en un color como. Como cobre. Con dorado. Si se puede decir. Chiquitita. Súper cute. Me encantó. Un dólar obviamente. Y por último. Sí. Último. Compré este sign. En el Dollar Tree. I know. Brilla exagerado. Pero dice. Harvest Blessing. Creo que decía. Harvest Blessing. Creo que eso significa como cosecha de bendiciones. Y es color café con anaranjado. Y así está súper lindo. Me gustó un paquetón. Este lo quiero poner en mi puerta. Pero no sé si lo voy a poner en mi puerta. Y pues nada. Eso fue todo. Todo lo que compré. No sé si voy a comprar más cosas. Porque estoy totalmente en un plan de ahorro. Pero si compré. ¡Oh! Yes. Compré dos cosas súper grandes. Pero. Todavía no se las puede enseñar. Porque. Es como neutro. Como más para mi casa. No es como de otoño. Ni nada. Simplemente son piezas de decoración para mi casa. So. Cuando. Me llegue la otra. Le enseño cuáles son las dos piezas grandes que compré. Y tal vez lo combine con un poquito de otras cosas que había comprado. Escrita donde yo reposé. No ven tantos videos de compras y así. Pero. Estoy súper emocionada por enseñarle. Un cuadro que compré que está. ¡Oh my God! Beautiful. Bellísimo, bellísimo, bellísimo. Y pues nada. Espero que les haya gustado este video. Les quiero un paquetón. Dejenme en comentarios acá abajito. Les voy a dejar links. A las cosas que puedan encontrar. Y a las que no pues ya saben. No las pueden encontrar. Las del Dolatrix. No creo que les deje el link. Creo que les sé. You know. Pero la otra sí. Y. Ay. Y me he dado cuenta que les gustan mucho mis videos de. De limpiando y todas esas cosas. So. Si les puedo. Quiero traer un video de como limpiando mi casa. Pero. Ya les he dicho que como. Que mi casa es como tipo. De todos. So. Hay veces que. You know. Hay otras personas que no puedo interrumper y así. Pero. Si les puedo traer un video de eso. Se los voy a traer. Y se los voy a. You know. Le voy a hacer un video de limpiando conmigo. Que se yo. Mi sala. Mi baño. Mi cocina. Whatever. Lo que sea. O toda mi casa. You know. Y así. Y pues. Si tienen algún comentario. Me lo dejan acá abajito. Los quiero un paquetón. Que ellos me lo ven llegar mucho. Le mando. Muchas veces. Y muchos abrazos. Y. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye. Gracias por ver el video.